Los sucesos de miedo captados en cámaras siempre han sido una fascinación para muchos, que van desde apariciones fantasmales, actividad paranormal en lugares embrujados, objetos moviéndose solos o extrañas criaturas. En este nuevo video presentaremos 5 impactantes grabaciones de terror que han sido captados por cámaras. 5. Un extraño fenómeno es captado en el cielo el día del eclipse solar. Varios testigos desde diferentes zonas observan y videograban una misteriosa sombra u objeto que se desplazaba por encima de las nubes a gran velocidad. La gente no tenía ni idea de lo que era este objeto. Algunos decían que se trataba de la sombra de un avión, otros de algún misil y también se decía de objetos de otro planeta. Vejamos algunas grabaciones. Bro. Look, there's somebody flying through the air. What the fuck was that? What the fuck was that? Yo, what the fuck? Aliens. Aliens. Yo. What the fuck is going on? What the fuck? I don't know. Oh ha ha, ha, ha estoy sentado. What the fuck? You're many. Yeah, I love you all that. Right you're facility real? You're mitra. Which is that? No, why are you not to kill him Nick? Haha! Gold of the Mull despций is telling you. Número 4. El siguiente suceso es captado dentro de casa. Una joven se encontraba en la habitación con su hermana y mascota. En el video nos comenta que mientras grababa su mascota, capta algo paranormal y es de lo que parece ser la cabeza de alguien o algo que se asoma en el closet, una simple broma o algo sobrenatural. Veamos el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 3. En este puesto tenemos otra grabación captada durante el eclipse lunar y es de una extraña luz rojiza que es captada a baja altura por una familia en el campo. Esta luz viene descendiendo lentamente hasta que desaparece. En los comentarios algunos decían que podría ser un ovni, otros decían que eran fuegos artificiales. ¿Tú qué opinas? Veamos el video. ¡Gracias! 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 Oh, did she hear that? Oh, what the f***? No f***ing way. No f***ing way. Hello? Hello? Is anybody here? Holy s***, why is that f***ing moving? Hello? Is anybody here? Oh, my God, man. What the f***? No f***ing way. Hello? I heard you. No. No f***ing way. No f***ing way. Oh, my God. Hello? Man, I swear I just saw a f***ing shadow moving here. What's nice with this f***ing light switcher? Oh, man, I'm absolutely f***ing sh***ing myself. No. No. That can't be. God. Holy f***ing. Nah, f***ing. Oh, no. Nah, f*** this. I'm ahead of here. Goodbye. F***. Bye. 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 Gracias.